Habría que preguntarle cuál es el concepto de madurez que tiene ella, ¿no? A ella tendríamos que preguntar. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Jonah responde a Samajara Lobatón por decir que Jesús Barco sí es un hombre maduro. Después de una tremenda juerga de las club, fin de semana vimos a la hija del murciélago. ¡Suscríbete al canal! El hombre mejor conocido como Jonah se pronunció por las recientes declaraciones de su expareja Samajara Lobatón con quien tiene una hija que pronto cumplirá un año. Y es que hace unos días en el programa Mujeres al Mando, la hija de Melissa Club aprovechó para enviarle tremendo dardo a Jonah al compararlo con Jesús Barco, quienes tienen casi la misma edad. Estas habían sido las explosivas declaraciones de Samajara. Hombre maduro. O sea, yo, el papá de mi hija tiene 22 años y lo que demuestra Jesús es que se lo traga en madurez. El papá madurez tiene 24 años. El papá madurez tiene 24 años. Yo 22 años y Jesús tiene 24. Realmente no se llevan casi nada. Pero si yo pongo en una balanza y veo la madurez que tiene Jesús es totalmente distinto. Se ha puesto los pantalones bien puestos y lleva una familia de cinco hijos que no son de él. Consultado sobre el tema por las cámaras de Morifuego, Jonah remitió. Sin duda, esto sacará chispas en la casa de las clubes. ¿Qué sábado tú te has quedado con tu hija? ¿Has estado con tu hija? No, el sábado, el sábado, ayer. Ella se ha quedado con mi hija. Ella está con... Ella está con mi hija. Yo estaba con ella. Tenemos unas imágenes de ella pariendo con sus hermanos y otra gente en un concierto. ¿Qué vemos? Bueno, creo que ella es joven, ¿no? Y también puede estar saliendo. No, es que no estamos en una relación. Como te digo, ella ha dicho que solo tenemos una relación de padres y eso. Estamos tratando de llevarlo de la mejor manera. Sobre el Sintampay de Samajara Juergueando, el padre de su hija dijo. Hace unos días en un programa de espectáculos, ella ha dicho que el novio de su madre, Jesús Barco, te trae madurez. ¿Qué le es más maduro que tú? No, habría que preguntarle cuál es el concepto de madurez que tiene ella, ¿no? A ella tendríamos que preguntarle. Esto está que quema. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué tendría que decir al respecto Melisa Club? ¿Qué tendría que responderle Samajara Lobatón a Jonah? ¿Jonah está dolido? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.